El toque de Carrillo, el toque para Correa, la pelota de Kalinsky, arma allí, tocando para Matos y pasó Kalinsky, le pegó, le pegó Matos, goolazo, goolazo de San Lorenzo, goolazo de San Lorenzo, tremendo zurdazo de Matos, 2 a 0. ¿Qué fue la segunda que tocó Gustavo? Probablemente, sí, el goleador. Así son, no intentemos explicarlo ni encontrarle un razonamiento. Kahneman, de muy buen partido, anticipándose y cortando.